Hola, 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 ojete, vamos a... Vamos a irnos de Tartarus, el otro día dije voy a farmear un poco fuera de cámara, realmente no he farmeado nada prácticamente, hice un par de pisos. Lo único, quería asegurarme que tenía los objetos necesarios para las misiones de Elizabeth, pero los tenía ya. Y no me merece la pena farmear hasta la próxima vez que venga Tartarus porque conseguimos la arcana del diablo, y la arcana del diablo significa que me dan el doble de objetos, y eso significa muchísimos chetos. Muchísimos chetos, luego ya lo veréis. Así que me piro. He subido creo que un par de niveles, o están un poco atrás. Mitsuru, Yukari y Aegis... Ya se subirán. Pero, nada, apenas las he subido nada, no merece la pena farmear ahora mismo. Eh, me piro. Y nada, saqué del compendio a... Ah, lo puede haber mostrado. A las personas, dije voy a subir a las personas estas con el corazoncito. Podría haber hecho fusiones ahí ya directamente, pero... Neh. Aunque a lo mejor necesitaré personas. Quedan un par de días antes realmente, queda un día. Antes de la expedición. Al jefe. Y eso. El objeto de la luna, sí, eso lo conseguimos. Dentro de cámara. Sobró tiempo, así que lo hicimos. ¿Qué pasa colega? Que mañana habrá luna llena. Oye, ¿te has enterado? Últimamente los jefes de la ciudad. Están subiendo como la espuma. Eh. Eso dicen. Y bien. Pero bueno. Eh... Sí, eso lo conseguimos. Todas las misiones las puedo hacer ahora mismo. Todas las misiones se pueden hacer. Así que eso es bueno. Lo único que saqué de la... Del compendio a las personas que me pedían el corazoncito, pero no las he llegado a subir como para que me den el corazoncito. No, no. Ya lo haré. Es que no me merecía la pena. No merece la pena farmear hasta que no tienes la arcana del diablo. Es que está muy cheto. Y así que la próxima vez sí que puede que farmee más. Eh... Puede. Solo quedan cuatro de esas sombras grandes. A lo mejor se están desesperando. O tal vez la siguiente sea super fuerte. El caso es que hemos peleado contra dos sombras cada vez. Pero... En algún momento tendrán que volver a ser de una en una, ¿no? Pero el caso es que no me acuerdo si el siguiente combate son dos otra vez o una otra vez. Eh... Uy, jaja, perdón. No quiero ser el café. En fin, esta vez podremos... También podremos con ello. Pero... Si quedan solamente cuatro, podrían ser dos combates. Tres o cuatro combates. ¡Ah! ¿Cuándo has salido? No intentes convencer a la gente que también se haga cortes. Hablando... La dobladora de Chidori y la dobladora de Ken, amada, eran el mismo. Eran la misma. Ahora han cambiado ambos, ha cambiado uno de ellos, porque como se dan la cosa rara de que... Y sigo sin entender el porqué. Akihiko ha cambiado. Sin embargo, el doblador de Akihiko hace del policía ahora, el antiguo. Mitsuru ha cambiado. Sin embargo... Elizabeth, que era la misma dobladora, no ha cambiado. ¿Qué ocurre con Chidori? No me fijé. No me acuerdo seguro cuál era su voz antes. Pero bueno, continúa. No me acuerdo. ¿Qué ocurre con Chidori? ¿Qué ocurre con Chidori? ¿Qué ocurre con Chidori? ¿Qué ocurre con Chidori? Y tú eres parte de Estrega. Y Estrega se supone que sabe quiénes somos nosotros. ¿Por qué no lo sabes tú? Y eso es lo que usamos para derrotar a los monstruos. No le cuentes la verdad. O te subimos de nivel con el reloj cada vez que aparece una de dos. Estás seguro. ¿Qué ocurre con Chidori? ¿Qué ocurre con Chidori? ¿Sabes? Es mucho trabajo estar en cargo. Gracias, Junpei. He tenido mucho divertido hoy. ¿Y... ¿Lo hiciste? Es hora de ir. A ver. A ver. A ver. Podemos suponer que han faltado a clase. Aún le falta para parecer humana. Puede que bla, 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 fochis, qué robótico. Vale. Ahora tenemos un problema. Ser la chica nueva debe ser un asco. Todos los tíos intentan ligar contigo y te presionan nada más llegar. Pero X parece estar bien. Vale. Una cosa. ¿No? El perro quiere salir. Me vas a salvar, perro. Porque digo, el caso es que no he sacado personas y eso. ¿Mitsuru tiene un evento? ¿Mitsuru? ¿Mitsuru? ¿Mitsuru tiene un evento? Sí, definitivamente no nos toca. Pero bueno, escuchamos rumores por el instituto, pero... ¿Por qué tiene dos exclamazos? No lo sé. Pero tengo que hacer las misiones de Elizabeth también. Hay muchas cosas que hacer antes de ir al jefe. Mi amigo me ha dicho que habrá cafeterías y cosas así en el festival cultural. ¡Ah! El festival cultural que definitivamente va a ocurrir. Mi club no hace esas cosas, aunque parece divertido. Los puestos en las cafeterías están ya muy vistos. No de rollo. Deberían darle alguna clase de giro a la idea. ¡Ay! Espero que a alguien se le ocurra una locura en el 4, si eso. ¿Tú? ¿Viste Kirillo en Valladol en Yakushima? Ya lo creo que sí. ¿Le sacaste alguna foto? Espero que sí. No se sabe. Lo dejamos en el aire. ¿Sí o no? No aprovechamos los que están al 9. No aprovechamos los que están al 9. Los que están al 9 se completan al final del juego en el último momento posible. Para eso están al 9. Y para eso los dejamos colgados en el 9. Por si acaso literalmente no tenemos más remedio. Tenemos al perro. El perro es la alternativa. El perro es bueno. Es... Ya lo creo. Y bien. ¿Dónde están? Son para mí. No juegues conmigo. Mando un solicitado a la web de venganza. Ya. Me parece que nos vamos a enfrentar a Estrega aunque no hagan nada. Así que... Que te vayan dando. Ok. A ver un momento. Sobrecorocito. Me encanta tomarse la entrada de la residencia. Parece... Pero no parece que estés descansando. Puedes decir. Si lo ves padre te importaría echarle un ojo. Debería. Pero... ¿Y tú qué? Me gustaría hablar de un tema personal contigo. Pero es un secreto. No se lo cuentes a los demás. Podemos hablar en el instituto. Te espero en el pasillo de la primera planta. No me acuerdo de esto. No tengo recuerdo sobre este lugar. ¿Avanzará el tiempo? ¿Quién sabe? Lo primero es... Hacer... Mantenimiento. Así que... La misión es de Elizabeth. Y luego golemeamos a ver. A ver. Recuérdame qué es lo que tenía que hacer porque no tengo memoria. Tráeme un Outenta Mitsuyo que se puede crear en la tipa esta que te crea cosas. Y el Aoyuri también se puede crear en el... Se puede crear otra cosa. Vale. Sí. Había que crear otra cosa distinta que no me acuerdo su nombre. Espero que cuando lo vea me acuerde. También aquí. En la antigua voz de Yukari. Que también está en el juego por algún motivo. Es un patrón muy extraño. ¿Conoces el Escapade? Me ha dicho un pajarito que es el... Que el dueño de ese sitio reúne gemas por afición. No sé si me lo habías contado ya, pero gracias porque esto va a ser súper 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 mega útil. Madre mía. ¿Y qué va a hacer con ellas? Yo le sacaría muchísimo más partido. Siempre estoy con lo mismo. Disculpa, no era mi intención quejarme. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes hacerme armas. ¿Has encontrado un nuevo modelo base? Esto servía como una buena poesía de equipamiento. Bueno, sí. Eh... A ver... ¿Tienes una... Una... Autenta Mitsuyo de estas? Sí, gracias. Me pides cuarzo negro y la hoja Nihil. Tengo mucho de eso. No me preocupa. Ya que me estoy reservando para cuando haya mejores armas aquí, pero bueno. Ahora... Necesito crear... Uh, una chaqueta. Ah, vale, ya la tengo. Menos mal. Tengo que crear... Una cosa con un nombre que definitivamente me acuerdo cuál es. Así que muéstrame todo lo que tienes. Oh, mierda. No me lo... Dame un segundo. Ahora vengo. Oye, tipo de la farmacia, ¿qué era lo que me habías pedido? Yagen Antiguo. Ah, pero es que he mirado en equipamiento y se da en objetos. Claro, tiene sentido. Yagen Antiguo, sí. Ok, eh... Luego vengo. Vale, ya me acuerdo qué era lo que necesitaba. Un oso de peluche. Ajá. Topacio... Dios, solo tenía dos topacios. Pensaba que tenía... Más de dos topacios, no solamente dos. Pero bueno, suficientes. Pues casi la lío, pero vamos. Pensaba que había comprobado bien que era todo lo que necesitaba. Está todo bien. Pero se farmean en los últimos pisos a los que teníamos acceso. No me han debido dar muchos. Hola chaval, ¿cómo estás? Oye, eso es. Pero si es Yagen Antiguo, ¿se puede saber cómo lo has conseguido? Magia, literalmente. He hecho un intercambio, secreto profesional. Farmear en la torre, aunque no tanto como debería, aparentemente. A lo mejor venden topacios también en la discoteca, porque ahora que me han dicho esa frase... ¿O a lo mejor desde antes ya podía y no me he dado cuenta? ¿Puedes ir a Escapade a intercambiar gemas por dinero? ¿Y a lo mejor otras cosas? No, creo que eran simplemente por dinero. Lo que pasa es que son caras. Pero pronto tendremos dinero ilimitado. Ya entiendo. Bueno, mientras no hayas hecho nada ilegal, no preguntaré. Técnicamente nos hemos colado en el suto de noche. Me impresiona tu dedicación. Pero no voy a faltar a mi palabra, así que para ti. Guay. Según necesitas más, avísame. No está a la venta, pero contigo eres una excepción. Dale, sacar el máximo partido a tu Yagen Antiguo en mi futura investigación. ¿Qué es un Yagen Antiguo? Vamos, que te lo agradezco. No tengas prisa. Mira cuanto quieras. Ya, una... Ah, mira. Ahora me venden los Aoyuris estos. Me has dado ya el elemento clave. No hace falta que lo compre, ¿no? Aunque tengo bastante dinero, está mejor conmigo que no contigo. Una cosa. ¿Tenemos de verdad algo contra todos los estados alterados? Porque últimamente está resultando un problema. Compraré un par de estos. Deberíamos tener, pero me gustaría que tuvieras una cosa que curara a todos, no solamente a uno, pero guay. Te puedo ayudar. Tengo misiones. Esta, por ejemplo. Parece que ha empezado una solicitud. Deja de comprarme una cosa. Ah, con que esto es el Aoyuru. Tiene un color sumamente espantoso, ¿no crees? En fin, le daré un primer sorbito. Entiendo. La sombra dulzura que invade tu lengua, el cítrico aroma que impregna tu cavidad nasal. Es decir, verdad, es bastante sabroso, aunque es una pena que se acabe tan rápido. Llévate esta recompensa. Oh, guay, mira. Más fragmentos es siempre más mejor. Y tengo una espada, que no sé si es para mí o es para Junpei. Gracias por tu ayuda, por favor, tené esto como recompensa, pero la misión... Uh, potenciador de objetivo múltiple no está mal. Una cosa que sí que hice... Subiendo de nivel... Nah, he subido dos niveles a lo mejor. A Orochi. Es que ha aprendido potenciación de objetivo único y eso sí que es definitivamente otra... Otra magia que me gustaría poder heredar por ahí. Me gustaría meterla en la rotación, luego habrá que fusionar a esa serpentilla. Eh, al escape ir, obviamente no puedo entrar de día, eh. Luego tenemos que volver a esta noche que no se nos olvide. Vale. Ahora... ¿Qué me querías contar? Espero que esto no avance el tiempo, porque también tengo que ir con el perro. Siento llamarte así de repente. Seré breve, quería darte esto. Me ha dado un sobre dentro y papeleo. No, pero esto no es lo que yo... Si pudieras entregárselo a Aragaki te lo agradecería. Dile que te lo he dado yo, él sabrá que... Que hay dentro. Un formulario de readmisión escolar. Ah. Ya. Seguro que ya lo sabes, pero Aragaki es un alumno de nuestro instituto. Le han dado un permiso para faltar a clase. Si ya se encuentra bien, creo que lo mejor será... Lo mejor para él sería volver a asistir a clase. Pero da igual que incluso yo, incluso... Da igual lo que yo, incluso a Kijiko le digamos. No hace caso. Así que voy a cambiar el método. Quizá tú puedas convencerlo yo. Pero tú me has visto cara de... Si no le conocemos de nada. Parece que Misur necesita ayuda. Supongo que debería aceptar. Vale, pero que conste que esto... Lo hacemos... Por futuro interés propio. ¿Puedo contar contigo? Gracias, siento haberte metido en esto. Siento mucho las molestias, pero confío que mantengas este asunto en secreto. Solamente somos... El líder del equipo cuando nos toca... Que tú nos mandes a hacer algo. Si esto se hiciera público sería mucho más difícil convencerlo. Normalmente por el día Aragaki está en ese punto de encuentro que hay cerca de la estación. Ah, vale, sí, donde está siempre. Vale, sí, donde lo encontramos por primera vez. Dí donde estaba el gato que había que darle de comer. Así me acuerdo del sitio. Cuando tengas ocasión podrás ir allí para... Podrías ir allí para buscarlo, cuento contigo. No será hoy, es hoy. ¡Ay, pero Dios, mierda! Esto posiblemente sea comenzar el falso enlace social... De... De Shinjiro. Pero el perro hay que acariciarle también. Qué decisiones. ¡Cóloga, esos tres no encajan ni a tiros! A ver, que yo tampoco es que pinte mucho fuera de aquí. ¿Por qué otra razón iban a venir? ¿Pero quién coño está fuera de lugar en un sitio como este? Joder, tío. No he entendido nada de lo que has dicho, pero guay. A ver, no tengo ni idea de qué podrían dedicarse durante el día. ¿Y tú? Y más el rarito me le nudo ese. Es como si viviese del aire o algo por el estilo. A ver, Shinjiro, tengo unos papeles. Si los puedes firmar otro día en lugar de hoy, mejor, porque hoy ya había quedado con el perro. ¿Otra vez tú qué quieres? He encontrado a Arakaki. El arcano de la templanza podría ayudarme a mejorar todavía más. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el arcano de la templanza con esto? ¿Tengo el arcano de la templanza conmigo? Debería darle a Arakaki el formulario de la misión. Un momento. Pero me ha dicho pasar tiempo con él. Esto va a consumir tiempo, mierda. Espero que el perro se le pueda acariciar otro día también. Persona. No tengo arcano de la templanza. Ahora vengo. No recuerdo para qué me va a servir realmente. ¿Para qué quieren que... si esto es una... Si esto es un vínculo de mentira. No hay puntos que... Ah, no. Quería fusionar y eso. Y por fusionar quiero decir sacar a la persona de la templanza más barata que haya, ¿sabes? Que al fin y al cabo seguro que me viene bien para fusionarla con alguien. Algo me dará. Bien. Bien. ¿Qué tienes? Espero que sea baratito. Templanza. Nigimitama. No veo por qué. Va, esto va a ser demasiado poco nivel, ¿verdad? Por lo menos algo que esté cerca de los huecos que me faltan. Así las posibilidades de fusionarlos serían mejores. Que tenemos dinero. Que siempre ha habido clases. Joder, no hay templanza por cerca. Ok, pues nada, Nigimitama será entonces. ¡Hala! Necesito rellenar ese compendio mejor. Vale, ahora si tengo una gota de agua, habla conmigo a ver qué te cuentas. Listo. Arcano de la templanza. ¿Es algún asiento pendiente o qué? Ah, ahí sí que has sacado los papeles. ¿Por qué tienes esto? ¿No has hecho una animación y ya está? ¿Cómo a veces? Sí, ha sido cosa suya. ¿Lo has pillado al vuelo? ¿Sí o sí? Nos tiene Kirillo, vamos. Agarrados por las pelotas. Hacemos todo lo que nos dice. Pero en algún momento podríamos hacer que ella hiciera lo que nos le dijéramos nosotros. Eso es lo que estamos esperando. Es nuestra meta en este juego. Solo quería ayudar. Yo también me preocupo por ti. No, esto no es por lo que estamos haciendo estas cosas, pero lo siento. Yo soy un mandado, hago lo que me dicen. Yo también me preocupo por ti. Y nada, mírale. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Es grande y fornido. No. Ok. Creo que ha ido bien. Buena idea. ¿Qué? ¿Tienes un problema con eso? ¿Por qué no ahora? ¿Todavía no vuelves a casa? Mientras decidís... Dejarme mirar una cosa, perdón. Ya está. Ah, vale. Eh... ¿Por qué? ¿Te estamos pidiendo salir? ¿Por qué te estamos pidiendo salir? Ya tengo plantas. No importa. Estaré de vuelta por la noche. Por eso me reuní en el primer lugar. He decidido volver a la residencia sin arigaki. Le he entregado la carta sin que me intimide. Siento que mi coraje ha aumentado. Mira que bien. Necesito ese coraje. Definitivamente. Lo tenemos más bajo de lo debido. ¿Qué? Pero ahí están todos los 5. Estamos a puntito. Se cuece la tragedia. Espero que pronto. Anda, ha vuelto Mañana es el día Aprovechar para prepararos Sí, tenía que hacer algo esta noche Pero ya he olvidado que decía Que iba a hacer esta noche Ah, sí, ir a... Escapade Aprovechar para prepararos Ya sabéis cómo es esto Cómo va esto Mañana permaneceremos a la espera En la residencia Je, estoy motivadísimo Me da igual dónde y cuándo aparezca Hablaré, papilla Chiquillo quiere ver la tele Yo también Pero a solas Comisión Nacional presentó Una nueva tecnología Nuclear El proceso es tan asombroso Que han empezado a llamarla nuclear Nucelar Se dice nucelar En el reportaje especial de hoy Investigaremos esto del nuclear ¿De qué demonios estás hablando? La de mañana no Creo que sea una pelea sencilla Pero no pasa nada Prefiero que me hagan sudar un poco ¿Sabes? No vas a ir tú Va a ir Shinjiro el perro y el chiquillo Muy probablemente Ah, por cierto Al final sí que ha pasado el tiempo Y no hemos podido Se acariciar al perro Os hago responsables A todos vosotros Especialmente al tipo ese De las gafas Por tu culpa Confío en la operación De mañana Con Aragaki de vuelta No cabe duda Que ganaremos fácilmente Gracias señor director Pero tal confianza Se lo puede llevar al fracaso Aunque es innegable Que Aragaki es muy fuerte Lleva sin luchar Bastante tiempo Todos debemos centrarnos En la misión Y lograr una ejecución Impecable para ganar ¿Veis por qué siempre Tran guafiestas? ¿Por qué está Junpei Tan emocionado Por lo de mañana? ¿Mañana habrá luna llena Y una nueva y poderosa sombra Que derrotar? No creo que sea algo Por lo que haya que emocionarse Ya no va a ser No te emociones mucho Junpei por si acaso Se me olvidaba Que es tontísimo Todo el tiempo Y a veces puede Ser incluso más tonto Ya sabes Como Aragaki se ha unido Al equipo Ya sabes Como Aragaki se ha unido Al equipo Ya necesitamos más a Junpei ¿Verdad? Tienes razón Venga Vamos a librarnos de él ¿Tanguí? Tanguí hace que era broma No quiero librarme del corp Por completo Tan solo me gustaría Que no diera tanto por saco No, pues Pongámosle un bozal Como al perro ¿Qué pasa Nímero? De ser un héroe es lo más ¿Qué ganas tengo De mañana, colega? Ok Estado actual de Junpei Es de felicidad extrema He aprendido Como la gente describe Este estado Con la jerga moderna Está en el país de Yuppie El robot es de los años 90 Recordar Eso es jerga moderna En los años 90 Hace tiempo Que no digo los países de Yuppie Para nada La nebra está hasta arriba ¿Cuándo puedo hacer el taokoyaki Este o taiyaki O como se llame El día 13 Vale ¿Y las hortalizas? Butter, cuéntamelo Además No es el país de Yuppie Son los mundos de Yuppie Yuppie es de principios De los 90 Lo recordaba de antes Siento que mi mente Comienza a divagar Mientras me lavo las manos El día Ah, el día 8 Vale Está cerca Después del jefe Que es lo importante El próximo día Tendré que volver A comprobarlo ¿Quieres algo? Mañana hay luna llena ¿Verdad? ¿No deberías estar preparándote Para esto? Sí, voy a ir a escape Porque me venden gemas De colores No preguntes Si quieres ir a Tartar No, ya fuimos ayer Habrá alguien en el segundo piso ¿Alguien quiere leer? Contigo ya leímos Me parece Así que Veremos la tele Con el chiquillo Pero antes A escape ¿Por qué no me recuerdas? Que tengo que hablar contigo Antes de ir a Tartar hoy De verdad Qué gente Malakita turquesa Pero solamente me vendes Unas cuantas gemas De las que tengo Un montonaco Estas no me valen Para nada Ahora eventualmente Me valdrán Pero lo más importante Va a ser esto de aquí Collar anritita Un collar de lujo Que protege de todos Los estados alterados Me pregunto A quién podría Ponerle algo así Aquí jico Vale Y ahora sí Vamos con el chiquillo No queda nada más Que hacer ¿Verdad? Las gemas que me venden Son una mierda Pero eventualmente Tienen otras gemas mejores Sé moverme por el mapa Lo juro Ahora Chiquillo ¿Verdad? Realmente Fuka ya estaba Subida a su tercer nivel Me parece Creo que no tengo Otra alternativa No va a conseguir Habilidades Pues hasta nunca Vale chiquillo Vamos a ver La Tele Ya ha creado Un DVD Es una película Extranjera Son un detective Curtido Tengo tiempo Libre Así que Me das coraje Me viene bien Ese coraje Aunque necesito Un poquito más De encanto Para redondear El arcano De la templanza Ah Ya me acuerdo Me suben dos puntos Las estadísticas Porque la última vez Que fuimos a Tartarus Cogimos la carta De la templanza En eso de barajar Porque no tuve más remedio Que cogerla Por la carta De que tengo que coger Dos cartas No quería coger Esa carta No me parece La más útil Vale El próximo día No ocurrirá Como nunca cogí Esa carta Porque digo ¿Para qué quiero Subir las estadísticas? Si sé Que para el momento Clave estarán subidas No me corre tanta prisa Ok Bueno da igual Súbeme el coraje Entonces mira Si por lo menos Nivelamos La fuca Que el coraje Lo teníamos un poquito Más bajo Que el encanto Venga yo la pongo Entonces Colombo No es No Seguramente Eso es Seguramente no Espera y verás Ya sabes Cómo son las películas Estas de detectives Al final Siempre es todo Al final Ya lo sabía Colombo es una serie No una peli ya Pero ha dicho un DVD No ha dicho que sea peli Ni serie Aparte seguramente sea una serie Porque vemos la tele Siempre con esta gente Tres veces Así que dudo que sea Bueno puede ser una trilogía De películas Tú espérate Calla y mira la tele Ah eso si que es una peli Es lo que siempre pasa La verdad es que vistas unas No vistas todas Pero te haces una idea De la estructura general Vamos No puedes ser un detective Sin smarts Y no tienes derecho De ser un detective Sin un corazón Guay Siento que me ha aumentado El coraje Dos puntos Por algún motivo Por la cartita Imagínate que subiera El coraje Antes que el encanto No va a ocurrir Lo ves Es una trilogía Ya lo sabía yo Pues es raro Que las películas Detectives Tenga en continuación Pero guay Acaba de empezar El segundo trimestre Y ya hay otra luna llena A ver que tipo de sombra Aparece esta vez Alguna rara Eso me preocupa Cuenta conmigo Puede que vengan dos otra vez Pero si vienen dos otra vez Solamente nos quedarían Dos sombras Es demasiado pronto Puede que las dos últimas sombras Vengan por separado Espero Porque Vale Que ha cambiado La música de fondo En el instituto Vale que ya tenemos A todos los aliados Pero todavía queda Un poquito de juego No estamos tan al final Cuenta conmigo Todos confiamos en ti De verdad Yo me limito a apoyar Desde la retaguardia Pero me esforzaré Para que luchéis con confianza Pues a ver si puedes hacer Tu habilidad Esa que está cheta De subirnos las estadísticas No sé si Desde Tartarus Se quedaba guardada Pero la última vez No la utilicé Si se queda guardada Deberías tenerla activa Y eso es bueno Y el proto también Tiene su teurgia Las clases han terminado por hoy Esta noche hay luna llena Etcétera Vamos para allá Ahora es cuando Ah, pero antes Las fantásticas aventuras De Junpei Como te ha inmovilizado Si mide como un metro Y está en los huesos Pero vale Yo sé dónde está Eh, no es que le fuéramos Haber llevado hoy Al combate No, no es que le fuéramos No estoy grabando Un señal Anywhere Near la puerta Debería ¿Puedo tomar más tiempo Para buscarlo Justo en caso? No, no es bien Tú es joven A veces Te vas a tener Una de esas moodas Para ahora Pero Tenemos que Focarnos Nos atención En la luz Bueno Bueno Vas a decirme algo Eres el nuevo Junpei dice muchas cosas Pero generalmente No le hacemos caso Ya aprenderás a aislar El sonido de su voz Te saldrá naturalmente No que yo recuerde Quizá necesite un descanso ¿Por qué? ¿Te preocupa? ¿Qué es lo peor Que podría hacer Junpei por ahí Con poderes De persona ¿Te preocupa Junpei? ¿Quién sabe? No me había fijado A lo mejor Solamente es agua roja Pero que salga Sangre de la fuente No querría decir Que debería salir sangre De todo el suministro De agua De la ciudad Eso no es malo ¿Qué ocurre Si nos da sed Cuando estamos En la hora oscura Que pregunta más tonta Tenemos refrescos No he dicho nada ¿Desde cuándo haces encantamientos Fuka? ¿Qué ocurre? Dígame, Lucia ¿Qué me descaniza De la verdad? ¿Qué ocurre? No te preocupes No te preocupes ¿Esto es... ...un tipo de... ...bueb... ...de nosotras? Un bueb? Quizás es relacionado con los viejos cables de la tierra. Cuando la isla todavía estaba desarrollada, esta es donde estaba ubicada la estación principal. ¿Los cables de la tierra? Sí, un gran número de cables de la tierra se quedan en un medio de la tierra, mucho como una WAM. ¿Y eso es lo que está interferiendo con su habilidad? Gracias, supongo. Lo he descubierto ahora. No es que los cables se interferen. Los cables se han poseído por la shadow. ¿Qué? Así que... ...todo lo que está bajo nuestros pies es parte de la shadow. No, lo ha poseído. Es como cuando el... ...el tren... ¿Te acuerdas del tren? Fue divertido. No es que no podías mirarlo. Es cubrir toda esta área. ¿Cómo deberíamos golpear algo así? ... ... ... ... ... ... Pues aparentemente sí. El resto del equipo no se entera porque para subir... Esta es nuestra terraza. Para subir a esta terraza con Junpei has tenido que pasar por dentro. Salvo que sepáis volar. De la casa. Cuando estábamos todos dentro de ella. Somos... ...8 personas... ...y el director este... ...tragineando... ...durante la hora oscura para prepararnos para ir al... ...al jefe. ¿Y nadie se ha dado cuenta de que os habéis colado? Y lo más cachondo de esto es que no están los otros dos mamarrachos. Solo está Chidori. Ha conseguido atar a Junpei. Vale, Junpei, ¿qué estabas pensando que estaba ocurriendo? Vale, entiendo que haya podido atarle las manos a Junpei. Pero, ¿cómo ha podido arrastrarte aquí arriba? De hecho, ¿cómo ha podido lanzarte al principio de la escena con tanta fuerza? Puedes al menos comunicarse con ellos, ¿no? Mi equipo. Ordenes. Haz lo que digo, y no te vas a malar. Todo lo que tienes que hacer es llamar a tu operación. Simplemente, ¿no? Y no solo la que hoy en día. Todos ellos. ¿Quieres que me quiera cancelar la operación? No, no. No eres uno de ellos, ¿no? Estás... ¡Suscríbete al tiempo! Déjame ver si puedo pinponerlo. ¡Luca! Incluso si sabemos dónde está, todavía tenemos que llegar. Si es abandonado, todavía puede haber una manera de entrar en la localidad donde los cables convergen. A ver. ¡Lo encontré! ¡Está aquí! ¡En el mall! ¡Ah! ¡Pues nada! ¿En aquí? Está dentro de una pequeña cámara de fondo. Es rectángulo, así que asumo que es de manera humana. ¿Es algún tipo de baño? Espera un minuto. He escuchado al manager de Escapade un tiempo atrás. Estaba diciendo que el sistema de energía ha estado actuando últimamente. De hecho... Esto lo referencia en el Persona 4. Cuando eventualmente saquen el remaster, ya lo veremos. Fue un gran descanso debido a eso, que nos ha obligado a cancelar algún evento importante. ¿Un descanso? Sí. He mencionado que se remodelaron el baño en una sala de control hace un tiempo atrás. Tal vez deberíamos mirar. ¡Eso es todo! ¡Buen trabajo, Yamagishi! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, Yamagishi! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Quién los apetece más? Ya digo, digo. Vamos a llevar al chiquillo, al perro y a Singiro. No es obligatorio. Llevar a quien queráis. Tampoco el jefe creo que sea muy duro. Perdonadme un segundo. Perdonadme un segundo. Vale. 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 ¿A quién llevamos? Ah, podríamos llevar al equipo de la vieja escuela. A Kihiko, Mitsuru y Shinjiro. ¿Sinjiro, Yukari y el perrete? No son malas opciones. Ahora, si llevas a Kihiko, Mitsuru y Shinjiro en Tartarus, tienen frases especiales por ir el vídeo. Un grupete antiguo. En el jefe no creo que digan nada. Bueno, en el jefe no dicen nada porque es un jefe. Perro Shinji y Yukari no es mala opción. Así tenemos curas. Aunque, dios, Yukari está baja de nivel, eh. La persona que me den un reloj tendría que subirles a ellos. Y vamos para allá. Equipo antiguo. No sé si voy a tener... Oh, dios. Ahí va, espérate un momento. Antes de eso, aunque... Ahora hay más gente que ha dicho equipo viejuno. Dime... Oh. Vaya. Pequeño problema. Estaba seguro... Que podía hacer fusiones... En el propio jefe. Resulta ser que no. Tengo a las peores personas del universo. Los únicos que se salvan a lo mejor son estos tres. Más me vale... Que sea débil a alguna de estas cosas. No he podido sacar a mi Black Frost. Ni a mis personas guays porque digo, va. Recuerdo que siempre antes del jefe está Elizabeth para poder entrar y hacer fusiones de última hora. Que va, nunca ha estado. Pero... ¿Recordaba que sí? ¿Era mentira? Hemos sido engañados. Pues nada. A por ellos, caballo. Tú mismo, aunque a lo mejor... Espera, ¿alguien tiene auto tarucaja? Vale, a por ellos, caballo. Detrás del centro... Ah, a lo mejor está en su sitio, claro. Si es que estamos donde siempre. Oye, me caguen. No veo ninguna puerta. ¿Será cobarde? Si es la hora oscura, precisamente tendría que estar más la puerta ahora que normalmente. Bueno, da igual. A por ellos, caballo. ¿Estás listo? Ten cuidado ahí fuera. O ahí dentro. Mira qué bonita. Pequeño desliz, pero seguro que todo sale bien. Confío en vosotros equipo, que no tenemos curandero. Y me han descargado mi teurgia y la de... Y la de Fuka, qué lástima. Voy a suponer que no le afecta la electricidad, aunque hay varios cables pelaos. Magarula. Ok, no es el viento lo que le afecta. Shinjiro es el último. Shinjiro tiene que estar cheto para este jefe. Solamente porque sí voy a hacer una caca sangrienta nada más empezar. Cuento con tus críticos. No creo que le afecte el rayo. Sería raro, pero vale. Creo que le afecta el físico. Creo que está bastante claro que le afecta el físico. Creo que le afecta a Shinjiro. Pero probemos Bufu. No vaya a ser. Bonito traje, por cierto. No te he dicho nada. Mitsuru. Obviamente ataca con rayo. Ok. No tiene técnicamente debilidades, pero físico va a ser. Revolución. Eh. Vayamos a físico. No tiene sin llorar traje de mamarracho. Acaba de llegar. Todavía no tenemos la confianza de ponerle un traje de mamarracho. Pero pronto. Oye. Bueno, ahora conmigo. Grave, ¿verdad? Ataque grave. Puño fuerte. No está mal. No está mal. Ah, porras. Ya, creo que va a hacer un ataque super cargado contra nosotros. O a lo mejor como tiene electricidad estática, si le pego cuerpo a cuerpo me electriza a mí. Es una de las dos. Puede que ambas. Creo que el juego quiere que me cubra. Pero necesito curar a mi Shinjiro. Bueno, podríamos haber curado un poquito más. Me arriesgo a pegar cuerpo a cuerpo. No es que tengamos la vida muy subidita. El hielo por lo menos le hace algo. Ahora, una cosa. No por nada, pero a lo mejor es que me he acostumbrado mal por estar jugando al First Death Zendan, pero... A Midsurro no le han nerfeado el culo mucho, macho. Tiene el culo plano. A lo mejor también el problema en el Persona 5. Que había mucho bullate también, pero bueno. No ha hecho un ataque cargado, eso es bueno. Casi ha terminado de... De... Gente, vamos a cubrirnos, no por nada. Pero esto tiene pinta regular solo. Carga completa. Eso ya lo habíamos supuesto. Ahora me lo dices. Pero si ya ha completado la carga, ¿ahora qué hago? ¿Me cubro o le pego? La carga ya la ha completado. Mira, de perdidos al río. Dos turnos perdidos. Mega chispa, buen nombre. Ah, chispas. Necesito una cura en área. Se me acaba la revolución, porras. Dime que tengo alguien con cura. Dime que tengo... Adiós, ¿media solo? La hemos cagado, señores. Usemos objetos. Necesito algo que cure en grupo. Ya que como nunca uso los objetos de curación, debería tener un montonaco. Vale, a todos los miembros del grupo. Ahora empiezas a hablar mi idioma. Tengo 14 aguas de estas. Con 100 a todos os lo aguantáis, ¿no? Curandero a base de objetos. Podría haberse hecho revolución y que cure a Kijiko, pero bueno. Es que a Kijiko solamente cura una persona a la vez. Y estábamos regular solo. Este tipo sigue cargado. Yo creo que le tenía que haber seguido pegando. No era el momento de fallar. No era el momento de fallar. Oye... No me gusta que estemos fallando todos. Ha sido mala suerte. Eso es malo. Por lo menos se le acabó la revolución a él también. ¡Auch! Un crítico ahí hubiera sido cosa mala. Sigamos haciendo revolución. Pero no me han gustado esas instrucciones que me ha dado Fuka. Órdenes confusas. ¿Ves? Te podrías caer con los críticos. Hubiera estado guay. Madre mía. Sin curandero por la vida. Sin personas buenas por la vida. La cosa se complica. Tenemos Rakunda. Rakunda, por dios. Tiene que haberlo usado antes. Yuku, soy inmune al rayo. Chétame. Pero chétame mucho. Y muy rápido. Por lo menos ha salido. Vale. Ahora sí va a ser cuando. Yo también quiero hacer el imbécil. 424 no está mal. Pero lo más importante es... Divertida sangre de Shinjiro. Quítale más. No tenía mejores personas en este juego. Claro que tengo mejores personas. ¿Sabes dónde están? En el compendio. Lo inteligente hubiera sido sacarlas para este combate. ¿A que sí? Pero no lo he hecho. Vale, si lo atacamos ahora puede hacer que se deje de aumentar su poder. Ya, sí. Pero eso me lo tenías que haber dicho antes. A por él. Le he hecho a Mabufo en lugar de Wufula. Ups. Ataque... 207 para un ataque de los primeros. No está mal. Menos mal que somos inmunes al rayo. Hagamos... Creo que me queda un turno para hacer revolución. Así que pegar. Y curar a Misuro esta vez. Tú haz tus cosas. Aún espero un golpe guay con... Aún espero un super crítico por tu parte. Sí, lo bueno es que a este grupo le dan igual los rayos. La verdad es que... Ha sido suerte. Ahora, este ataque es de rayos. Le va a quitar poco. Pero bueno, por lo menos... Como es una teurgia, le da igual la inmunidad. Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy en ello. Curarse con objetos hasta este punto hemos llegado. Dios, aún así, curarle 100 a Sinjiro es como no curarle nada. Vale, está cargándose otra vez, pero yo estoy cargando las teurgias. Aún así, un turno de revolución más. Luego le pego. 9-5-2, ojalá hubiera sido crítico. Normal que se haya dejado de cargar, menudo opción. También podría haber reducido el ataque al enemigo, pero no lo hizo. Nah, esto ya está hecho. Va a tardar un rato. Necesito curar. Ah, que Hiko curas en el siguiente turno tú, ¿vale? Porque si hay teurgias, se hacen las teurgias. Buah, no le quita nada. Pero bueno. 700 en total no está mal. La defensa ha sido bien aprovechada. 31 a Sinjiro tampoco es que le quite mucho al jefe. Macio es un poco triste a estas alturas, es verdad. Podría curar a los aliados con la teurgia. Pero no hacemos esas cosas aquí. ¿Sabes lo que hacemos? Jijijojo, solo porque sí hago el viejo. Total, esta teurgia es un poco de relleno en este momento. Ya que no le puedo derribar, pero bueno. Es por reírme un poco de él. Tú estás bien, no te quejes. Mierda, no puedo hacer ola de calor por demasiada poca vida. Pues hazle esto, yo que sé. No está mal tampoco, vale, no la quita bastante poco, pero bueno. No es el momento de hacer cosas diferentes que tengo a Sinjiro con nueve... ¿Sabes qué? Creo que la primera vez que me doy cuenta que estoy encima de la vida de la gente. Tengo a Sinjiro con nueve de vida. Claro que normalmente no estamos luchando. La verdad es que estamos más haciendo el monger por ahí en el mundo. Pero para los jefes debería ponerme en el otro lado. Ahora es raro porque está la cámara invertida. Pero no es el momento para cargar de formas diferentes que tengo, ya digo, a Sinjiro con nueve de vida, por dios. Creo que ahora sí que quiere que el juego que nos cubramos, pero Sinjiro está muertísimo. Cúrale, por favor. Pero una cura de verdad. Y si tenemos un poco de suerte, Sinjiro ataca antes que el jefe. Si le ruseamos, a lo mejor podemos con él. Así que lo intentaré. ¿Sabes qué? Tómate un té. Oh, porras. ¿No me toca a mí antes que a él? No, Sinjiro ataca antes que él de todas maneras. La revolución está ya tirada, así que intentemos rusearle. No, no, no. Tiene demasiada vida. Esto es una mala idea. Aún así me da igual a por él. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Podemos cagarla justo en el último turno del jefe? Yo creo que sí. Vamos a ello. Creo que el juego claramente quería que me cubriese esta vez. Aún puedo hacerlo. Por lo menos que alguien sobreviva para contar nuestra historia. Tera chispa. Es verdad que yo bloqueo rayos. Jódete. Gracias, Raja Naka. No me lo puedo, Naga Raja, menos mal. O sea, seguir revolucionándose, señores. Si esto solamente puede terminar de una forma. A hostias. No necesitas vida sin giro, solamente pegar. Joder, tío. Podrías quitar un poco más. Hacer algún crítico, que para eso lo he hecho. Estáis de curante. Necesito a Kijiko y a Mitsuru para que hagan lo mismo que Yukari en lo que viene siendo curar y tal. ¿Tengo algo mejor que el agua Omugi? Venga, un agua Akami... Impronunciable. Ala, como nuevos. De hecho, ni hubiera falta hecho que hubiera curado con a Kijiko entonces. Dios, me está haciendo ataque rápido, maldito Pikachu gigante. ¡Ah! Críticos no valen. Joder. Me la está liando, parda. Pues, a seguir pegándole. Ahora hacemos un crítico. Estás al máximo, pero no puedes participar. Una lástima. Aquí Kijiko haz algo. No me gustan tus guantes nuevos. Prefería cuando eran Jack Frost. Pero bueno, jefe completado. La gente ha subido de nivel normal. No tenía muchísimo nivel para este jefe. No he farmeado esta vez. Maceonga, eh. Pues ya era hora también. ¿Por qué solo te he puesto una habilidad eléctrica a ti? Eh, no pasa nada. Mi persona tiene un nuevo poder. Mabufula, esto sí que hacía falta. Tengo un mabufo aún, por favor. Buen trabajo y con personas sacadas de... Aleatoriamente del compendio porque las quería subir de nivel pero luego no lo hice. Eh, eso son noticias pasadas. Agua pasada. No me interesa. Contra. Es de vuelta hacia la dorma, pero algo extra tiene que sentirse. El presidente también está ahí. Así que debería estar bien, pero... Debemos regresar. Incluso eh. Lo ve. Siempre han cumplido su operación. ¿Qué? ¿Tú lo puedes ver? Veo. Los ojos de Medea. ¿Matiya? Mi... amigo. ¿Kidori? Eso no es importante. ¿Por qué no llamaste la operación? ¿Tu misión vale tu vida? El morir es lo que a la gente se siente más, ¿no? Bueno... Nunca he dado a nadie ordenes antes. Ellos no escucharan a mí. Incluso si lo intentaba. ¿Ves? No soy realmente la persona en el cargo. Entonces... Estabas mentir antes? ¿Por qué? No entiendo. Hey... ¿Puedes decirme una cosa? ¿Era todo? Solo un acto? ¿No? La forma en que nos conocimos en la estación. Ese corte en tu mano. Los dibujos. ¿Estabas simplemente me levantando? Ahora que pienso sobre eso. Un real corte cuando desapareció tan rápido. Veo cómo es. Eso fue... ¡Zinpei! ¿Están de vuelta ya? ¡Qué rápido! ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Junpei? Podías haber hecho eso en cualquier momento, pero vale. Eres como el doble de grande que ella. Eres como el doble de grande que ella. No puedo sensar hasta ahora. Esto es la única cosa que puedo hacer. Y aún... Incluso nosotros no podíamos sensar. Ella debe tener la capacidad de descargar su presencia. Yo, seguramente, no tenía la última clave que ella estaba aquí. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Tienes un miembro de ese grupo llamado Strega? No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... ¿Shidori? ¡M-Media! Estoy... Parece que ella está demasiado emocionalmente inestable para una interrogación. Vamos a ver con ella después, después de que tenga tiempo para calmarse. Voy a ir adelante y arreglar una sala de hospital para ella. Tiene que ser colocada bajo la guardia, pero estoy seguro que ella lo entiende. ¡Shidori! Este mes también nos conseguimos rotar a la sombra. Y a una... Chiquilla de un metro y medio. Durante la temporada debería haber menos víctimas. Pero ahora ha aparecido un nuevo adversario. No, Strega ya estaban por ahí zurriendo. ¿Qué pasará? Estoy agotado, creo que debería descansar. Pues guay. Estoy así. No puedes verla. ... ¿Hay otros en el resto de ti tres? ¡Hey! ¡Wait, Junpei! ¡No deberías estar aquí, ¿verdad? ¡Juri! ¡Junpei! Sorry, no te preocupes de preguntar de donde estaba. ¿Cómo te sientes? Parece que te ha calado ahora. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No podemos confiscar su escritz, también! ¡Vamos! ¡No tienes que ir demasiado lejos! ¡Ten que estar detrás de ella no te hará hablar! ¡No estoy seguro! ¡No es muy contenta! ¡No es muy contenta cuando recibimos a la revocatoria! ¡A la cual, ¿dónde estés teniendo las manos en ese lugar? ¡Nichia! ¡Va a mi! ¡Puedo volver! hey didn't i tell you not to bring that up what else am i supposed to do i'll have someone else try next time why why did you take her from me see ya takeba call a nurse we're done for today i'll let akutsuki-san know we're having difficulties oh okay come on junpei let's go oh no i can't see it's domingo vale a las cosas importantes la teletienda pero bueno sí que le empieza escaparse durante la hora oscura se supone que está en alguna instalación especial a ver parece el hospital genérico normal de toda la vida pero a lo mejor hay gente ahí que también puede estar despierto durante la hora oscura a lo mejor lo cierran con llave y ya está y las ventanas también una de dos de los altavoces bien hola hola bienvenida al programa del tiempo los increíbles artículos de tanaca menos mal por fin algo normalito soy el presentador tanaca y bien como sólo sentí todos mis increíbles artículos enseñaremos productos fantásticos aportes imbatibles no podéis cambiar de canal no puedes creer que cuando estuve farmeando fuera de cámara que farmena la verdad como a la sombra a las manos estas les afecta a las manos doradas les afectaba la oscuridad utilicé los papeles estos que compré en tu tienda para no gastar habilidades de matar de una y funcionaron aunque no hay pruebas de que eso haya ocurrido jamás las habilidades de matar de una nunca funcionan presentamos la marca de lujo siempre ha soñado con alardear de artículos de lujo ahora es el momento en primer lugar tenemos el bolso de marca con esto encajarás entre los más famosos nunca he hecho las citas estas como para tener que usar estos objetos pero vale pero todavía hay más tenemos cartera de marca de menos la cantidad uno uno para tías otro para tíos guay por 9800 yenes o algo así que no me he fijao es un producto especial edición limitada que eso estará disponible hoy eso es sólo hoy comprar no se mira sólo se compra lo que diga tan acá bueno será el próximo día presentaremos un lote infolibre de prevención de desastres no os lo perdáis eso es todo por hoy lo hemos vendido todos lo siento amigos nos vemos el domingo que viene ahora mismo ahora en el mismo canal como son de tan acá funcionó pero no por otro motivo efectivamente mitsuru últimamente está muy pesadita comienza tu vínculo y déjate de tonterías buenos días el hospital acaba de informarnos de que está estable de momento el interrogatorio nos encargamos aquí jico y yo tú sigue con lo tuyo gracias por darme mis instrucciones como buen líder que soy las cumpliré a rajatabla porque somos el líder no os dejéis que os digan otra cosa pero hay que comprar refreo sin giro no me creo que se lo hayan jugado así como ha acabado así no te pases patético qué has dicho tú en realidad y que te estoy contestando yo en realidad nadie lo sabe estás llamando patético a estrega estás ni idea pero práctico lo he hecho hecho está y tú también deberías andar con ojo o estabas llamando patético hay un pay nadie sabe de qué hemos hablado en esa frase cuando era esto joder 13 no tengo memoria vale recuerdas que lucía no puede no puede detectar a estrega cuando nos topamos cuando nos los topamos la última vez creo que fue alguna habilidad de medea la que lo impidió solo vimos a dos de ellos pero esa chica debía estar cerca se han llevado a chidori y miembro de estrega un hospital gestionado por el grupo kirillo avale o sea que habrá gente que se queda despierta no durante la hora oscura allí que puñetero rollo no no tienes a ningún paciente al que atender de verdad durante esa hora lo que puedes hacer el vago mis ruizanadas se encuentran de camino para interrogarla cuando ninguno de ellos esté presente nos pueden no se nos permitirá la torre de tartalón ni pensaba hacerlo lo cual me recuerda que no he ido a coger ni dinero por las recompensas de rescatar a la gente con omar es que te has enfadado por no salir contigo el otro día si te vuelves a quedar en la entrada puedo quedar contigo otra vez pero es que tenía que darle unos papeles así en giro y eso me llevo todo el día por algún motivo bien sabéis que es domingo hay que quedar con el sonrisas pero luego necesito su persona cuál enlace eras ahorcado no ahora lo miro permitaño no eso era la del juego online el sol joder es que no lo asocias es un sol no tengo solo obviamente pues se saca un sol si como luego tengo que hacer fusiones no me preocupa en veras las chicas enseñan más carne para traer las miradas de los chicos me recuerda la época en la que me echaba una novia en verano y rompíamos antes del otoño buen buen anciano creo que se me ha pegado el sol en vez tengo brazos quemados y la piel áspera con ese restaurante de ramen hagakura en la zona de tiendas de iguatodai el ramen que sirven tiene mucho colágeno y potencia a la belleza bueno eso es lo que se comenta si te recogenece la piel seguro que la mente también tu marido querrá más pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra pero aparte solamente me da inteligencia nunca me ha dado belleza si estamos hablando del mismo ramen alguna solicitud nueva técnicamente hemos hecho cosas nuevas pero no no vale necesito una persona del sol luego hablamos pero hagamos algún vínculo social en el ratito que nos queda así dejamos avanzar porque siempre nos lleva todo el mes claro hasta el siguiente jefe y eso ahora solamente vínculos 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 pero una baratita tampoco nos vamos a volver locos qué persona tienes del sol por aquí ya te agarras su sigo sin saber porque es una persona del sol pero vale a por el grajo teníamos que hacer algo más creo que así oye dame mi dinero siempre se me olvida venir aquí oye este sobre es para ti hace poco la arma una rama de casa que desapareció no dejó esto como es el agradecimiento la rajataste y verdad no haré preguntas al respecto cógelo venga gracias antiguo aquí jico ahora y más ves aquellas rocas que tienen un patrón extraño las dejó el hombre que encontraron el otro día un par no molestan pero tantas entorpecen nuestro trabajo vosotros los salvasteis no pues venga llévatelas todas a 20 maraquitas no es una piedra que creo que necesitaba especialmente pero puede que sí el otro día encontraron al oficinista que desapareció intenté interrogarla pero no de lo que decía tenía sentido dijo que unos críos habían salvado al ataque de una cosa negra siempre dicen las mismas frases nos dejó una recompensa así que me diarama ahora no puedo ofrecerte mucho para encontrar lo que necesites necesito vender ciento y pico mil no está mal pero que conste que la próxima vez ese dinero aumentará bastante más porque tenemos al diablo y el diablo es bueno vale puedo quedar con toda esta gente sin embargo vamos a quedar con el sol porque es domingo hay tradiciones que no se pueden romper ya terminamos con el mmo ahora a ver si terminamos con este y créeme cuando acabemos contigo estarás irreconocible tú a nada porque no te sientas este banco es demasiado grande como así me siente yo solo tengo el sol en el poder del sol en los pantalones así que kamiki te llamabas y a akinar y kamiki nunca me acordaré entonces este banco sea nuestro punto de encuentro háblame sobre cocodrilos porque soy diferente es el pelo azul es el pelo azul en serio por qué ¿Al santuario? Tienes razón. No estoy de acuerdo. Nunca lo había pensado. A ver, todos nos vamos a morir, pero... ¿pa' qué sirve morirse? Lo que usted diga. Bueno, yo no pienso morirme nunca, pero... ya hablaremos de eso. Parece que a Kamiki le intrigó. La solución que nuestra relación se ha fortalecido tampoco es que hayamos dicho gran cosa hoy. Pero bueno, es un enlace temprano todavía. Claro que cómo puede ir a peor este enlace si ya está muriéndose. El domingo que viene sí hay suerte y si sigues aquí. Me he despedido de Kamiki y he vuelto a la ciencia. Muy interesante. Oye, ¿qué? No me digas nada si no quieres quedar conmigo por la noche. ¿Y tú qué haces aquí? No me ha sorprendido saber que se encarga del apoyo de Nestreka. Atraparla nos otorgará una vendaja interesante. Nos acercamos cada vez más al final de nuestra misión. Uh, es verdad que es domingo. ¿Qué hago? Que no he visto esto esta mañana. En el próximo episodio, Phoenix Rangers, Federman R, episodio 29. La batalla final, una pelea. ¿Ha dejado a Halcón fuera de combate? Vamos con noticias de hoy. La última víctima es el... Es el quinto caso de apatía en lo que va de mes. No puede ser. Han tenido que caer más casos de apatía porque tenían que subir al final y hemos derrotado ahora mismo a la sombra. Deberían bajar. Pero bueno. Parece que Junpei va en serio con esa chica. Iba. Creo que la relación se ha estropeado cuando... Lo de ayer. Como compañeros que somos me da la impresión de que podríamos hacer algo. Animarlo. Dejarlo en paz. Ambas son buenas opciones. Depende de... No atosigarlo no es mala idea. Sí, supongo que tengo razón. Tenemos... Tienes razón. No conocemos toda la historia. ¿De verdad no podemos hacer nada más? No te entrometes. Ay, perro quiere quedar de verdad. Y esto es... Quedar de verdad. Esto no es... Simplemente... No, espera. Esto es salir a pasear y ya está. No estoy seguro por tus símbolos, perro. Vale. Esto es solamente salir a pasear. El chiquillo quiere cocinar. Y creo que eso sí que sube de nivel. ¿Y tú? ¿Qué haces mirando la pared? Lo siento, pero no siento un tiempo a solas. ¿Ok? Diviértete con tu cortina. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Santísima Madre de Dios. Se nos olvidan... Pasan... Aparecen... Lolitas de estas con pelos rojos. Se nos olvidan las cosas importantes. ¿Qué hemos hecho que no compran los refrescos? Santa Madre de Dios. Nos estamos echando a perder. Esto es más importante que todo lo demás. ¿Dónde va a parar? De verdad. Marito Junpei con sus historias secundarias... Nos desvía la atención de lo realmente importante. Ahora es cuando... ¿Tenéis algo nuevo por aquí esta semana? ¡Adiós! ¡Tienen algo nuevo por fin esta semana! Vale, pues mira. Ya lo sabéis. El momento en el que tienen algo nuevo... Es cuando Junpei... Se la lían. Maravilloso. No me lo puedo creer. Tendríamos cosas que mirar en el ordenador incluso. No lo voy a hacer ahora mismo, pero... No tengo más opción... Tengo más opción que Kenamada. Quietos paraos. Jope. Mutatsu quiere quedar, pero no quiere subir. Aunque no hay ninguna forma de subir a Mutatsu. El chiquillo es parte del equipo. Tiene prioridad. Que le den a Mutatsu. Sé que no viene a cuento, pero ¿te apetece que vayamos a por un café? Vayamos. ¿Esta zona no es la de cocinar cosas? Prueba a hacerlo tú mismo. No instantáneo. Un café de verdad. Con sus granos bien molidos y todo eso. El otro día había alguien preparándolo en un programa y me apetece intentarlo. Ah, vale. Cocinemos con el chiquillo. Amada me ha invitado a tomar café con él. Pues... ¿Te apetece ser mi catador, polleces? Bueno, venga. Guay, me pondré a ello. No, eso son habladurías de la gente esta que se dedica a tomar café. Que es tan obsesional. El café es una droga, que lo sepas, chiquillo. Sabes un montón. Mientras se pueda beber... ¿De dónde es el de hoy? El mejor café es ese que se hace con las mierdecicas de las cabras que se comían los granos de café y luego molían las cagadas. Ese es el café bueno, el único que me apetece tomar. La gente yo creo que realmente no le gusta el café. Están simplemente... Son rehenes del subidón que les da la cafeína por las mañanas y tienen que buscar la excusa para seguir tomándolo. No, es que el sabor es afrutado y no sé qué movidas. No, también hay café de mierda de elefantes o de llamas o algo de eso. Pero de cabras también. Hay muchos cafés de mierdecicas de gente. Me parece todo muy interesante lo que me estás diciendo, chiquillo. Pues eso, la persona que quieres hablar de mierdas de animales vuelve a invitarme. Coromaru, cómete estos granos de café un momento. Café corriente y moliente. Le falta sabor a perro. Necesita más perro, pero por lo demás... Pero bueno, me daba SP, ¿no? PE. Así que eso es bueno. Me gusta el café. No tiene pinta de que sea tal Chidori vaya a hablar, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha hecho Junpei, está muy preocupado por ella. Es que no lo entiendo. Es amor. Ya lo entenderás. O en su falta, por lo menos, Foyisuke. Yo tampoco lo sé. Así es Junpei o yo tampoco lo sé. Es el poder del Foyisuke. Supongo, pero aún así me preocupa un poco. Las claves han terminado por hoy. Llegaba el momento que me temía. Ah, ¿estás aquí? ¿Qué te cuentas? Eh, ¿qué pasa? Iría al hospital. De una carrera ahora mismo. Y salió Pardin y prohíben ver a Chidori y Tronco. Es que no sé si podría soportarlo. Mierda. ¿Qué me dices? Es muy raro que una buenorra como esta en el que me diste a estas alturas del año. Eh, qué buenorra. ¿Te refieres a la tostadora? Joder, no te enteras. Me refiero a la tostadora. Un bombón misterioso como ese. Quiero saberlo todo sobre ella. Como sus medidas. No. ¿Por qué no está mirándome esta mañana? ¿A dónde ha ido? Pero el caso es que va a haber que sacar personas. Porque va a haber que hacer vínculos sociales. Oye, de hecho, una puñetera cosa, maldita sea. Vamos a hacer al estudiante regordete. Aparte, creo que... ¿Orochi es de la luna? ¡Yuhu! Vale. Que le den no sacar personas. Es que... Aunque no decisiones, pero tengo que empezarlo el vínculo. Porque la otra vez no lo pudimos empezar porque no teníamos cosas raras que darle de comer. Así que esta vez sí. Cómete esta cosa rara que me encontré tirado en el suelo. Bueno, en un cofre, pero lo mismo da en Tartarus. ¿Qué es esta comida tan misteriosa? ¡Dámelo! Ha cogido mi cosa rara. ¡Guau! Está asqueroso. Pero me has impresionado. Nunca había probado nada así en la vida. Podríamos haberle dicho a Fuga que nos preparara algo para el tipo este. Si solamente tuviéramos el coraje. No se te da mal. Parece que se ha interesado por mí. Debería pasar el día con él. Bueno. Pero que sea la última vez. Hasta el final del juego prácticamente. Que lo sepáis ya. Nosotros vamos a la misma escuela, ¿no? Una vez mirar tus uniformes es todo lo que necesito saber. ¿No? Um. Estoy un poco embarazada de preguntarte esto de la parte del bat, pero... ¿Puedes no estar tan cerca de mí? Estás demasiado lento y demasiado cool. Si las personas empiezan a pensar que somos mejores amigos o algo, voy a terminar como el no cool. Ahí estás. Pensé que tu voz se llamaba familiar. Sabes lo que estoy aquí. Ahora lo he hecho. ¡Woo! No tú! ¿Llamo a la policía? ¿Perdona? ¿Perdona? Reconozco tu voz. Nos ha jodido. Si suena como un... Arañar una pizarra en la voz del tipo este. ¿Llamo a la poli? Están ahí, atrás tuyo. Parecía más amenazante... Parecía más amenazante de espaldas, pero cuando se ha girado y se le ha visto la cara, tenía la cara como sorbilla. Y con una gafas demasiado grande para el resto de él. Si, no voy a quedar contigo en una temporada, así que no te emociones demasiado. Soomitsu me da la gracia de corazón. He conocido al rey gourmet porque es que... La cosa de este vínculo es que está disponible todos, 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 todos los días. Creo. A lo mejor algún día de vacaciones no. Pero la mayoría del tiempo está disponible. Por eso tiene la mínima prioridad de quedar con él. Aparte, ¿le habéis oído la voz? Es bla 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 la luna, sí. Es que habla, sí, y es raro. ¿Eh? Esto lo hacen por si acaso empieza su vínculo demasiado tarde, pero vamos, muy tarde tendrías que empezarlo. O que todo lo que sea para no pagar. Ya volveremos a quedar con él uno de estos años. Está oscureciendo, así que me he vuelto a casa. Que sepáis que existe. Eso es todo lo que vamos a ver de él durante una buena temporada. Salvo que no haya otra opción. Y, con un poco de suerte, tendremos más opciones dentro de poco. Hola, ¿qué tal el día? Kiriyo y el resto... Me gustaría tener los niveles 6 ya, prácticamente. Kiriyo y el resto están en el hospital y no volverán hasta más tarde. Por lo que he oído, esa chica Chidori no dice nada. Tal vez deberíamos esperar hasta que las cosas estén bajo control para ir a la Torre Tártaro. Necesitamos encanto. ¿Dónde está mi follisque perro? ¿Tú qué estadística me das? Chiquillo. ¿Es un sonido así en el hospital? No creo que les esté yendo todo lo bien. Del todo bien el interrogatorio a Chidori. Shinjiro. A la pregunta, ¿puedes quedar con Shinjiro en la residencia? Claro que puedes quedar con Shinjiro en la residencia. ¿Qué cosas quiere hacer? ¿Cuidar de las plantas? ¿O preparar comida? Es toda su personalidad también en lo que viene siendo interacciones con el equipo, pero eso ya lo sabíamos. Shinjiro es única cosa. Ah, mira, y el robot quiere leer. Probablemente algún libro lleno de unos y ceros o algo así. Tenemos tres opciones de quedar en la residencia. Demasiadas opciones. Además, las tres deberían subir de nivel. ¿Qué hacemos? Voy a guardar porque sí. Shinjiro, plantas. Perro, ver perros en la tele. Y robot, hacer cosas de robot. Con los libros y eso. Veamos qué echan en la tele. Nada. Buen trabajo. ¿Qué hacemos? Además, mañana hay que recoger las plantas, me parece. Shinjiro, perro, robot. Pues Shinjiro. Oye, ¿se pueden usar las macetas de la azotea? Las estamos usando ya. Por supuesto, te pica la curiosidad. Shinjiro y cosas de comida siempre es igual a bueno. ¿Por qué? No, no exactamente. ¿Por qué tenemos conversaciones siempre de besugos? Han cambiado alguna cosa. No me creo que nos hayan dado algo así. Ya, en el original no estaban ahí. Así que jardinería. Venga, vamos para allá. ¿Por qué creería hacer eso contigo? Bueno, supongo que está bien. Si vamos a hacerlo juntos, me aseguraré de que lo hagas en condiciones. Esta frase, definitivamente, no saquéis una captura de pantalla y la saquéis de contexto después. Definitivamente no hagáis eso. No creas que se ha acabado de trasplantar las semillas. Si te impacientas, entonces ni te molestes. Si cuidamos juntos de las plantas de la azotea, la cosecha será de mejor calidad. Voy a subir, ¿y tú? Bueno, vamos. ¿Hasta el final de qué? ¿Por qué tus frases se pueden sacar tan fácilmente de contexto? Yo me encargo, me encantaría, no te prometo nada. Ahora, si en lugar de quedarte hubieran puesto a aguantar, hubiera quedado mejor. No sé si estoy preparado, Senpai. No sé si estoy preparado, Senpai. He regado las plantas con Aragaki, tampoco tiene mucho misterio, pero bueno. Guay, pero tú consigue ventajas chetas. Las hemos cuidado con tanto mimo que darán buen fruto. Aparte, mejor cosecha. Chiquillo, ¿has venido a decirme algo por la noche, o...? ¿O esto de qué va? Ah. Estregapolleces. ¿Nuestras personas son tan preciadas como nuestras propias vidas, pero no decís todo el rato que no tenéis miedo a morir? Tener una misma opinión sobre las cosas y manteneros en ellas, no cambiéis. Sin Chidori, solo jugamos en sus manos. Sí, estás correcto, Takaya. Sorry, perdíme de que perdí mi tiempo ahí por un segundo. Pero ¿qué vamos a hacer? Ellos sacaron esa luz durante la última lluvia como nada. Si tienen alguien que puede predicar nuestras movimientos, será difícil de captar ellos de la guardia. Ah, sí, eso es verdad. Por favor, ¿qué es esa cosa? Parece que es un tipo de clunky evoker. Este es uno de los primeros evokeros que nunca se desarrolló. Yo supongo que podrías llamarlo un prototipo. Oh, eso es verdad. No has visto esto antes, ¿no, Jin? Esto fue realmente un pedazo de trabajo. En cambio de dibujar el total de la capacidad de una persona, el costo es que se vuelvan demasiado difíciles de controlar. Especialmente para aquellos que tenían su poder forzado en ellos, como nosotros. Creo que le estás explicando esto a alguien que debería sí que saber sobre lo que... Pero bueno, continúa. De nuevo. Esto nos lo dicen después, pero se supone que el tipo ese de las gafas y el pelo azul... ...y Takaya, Jesucristo Superstar para los amigos... Esto lo vivieron juntos, ¿por qué se lo estás explicando a él? Yo soy un ojo, el verdadero sí. No importa, no soy el que me diga en el pasado. ¿Y eso es por eso que no usas un evoker? No usas un evoker, ¿no? Pero sí, bueno, esta escena básicamente sirve para... ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha dicho la frase? ¿La frase? ¿La frase de la persona? ¿Es tu auténtico yo y eso? Que no sé si lo decía en el original... ...y a lo mejor lo han metido ahora a posteriori para unir conceptos... Sí, pues como tengan que unir conceptos y tengan... Y al final hagan remaster del 1 y el 2, no sé cómo se lo van a apañar, pero vale. ¿Por qué? Persona 4 Rewind sería un buen nombre, para si hace una remasterización del Persona 4, la verdad. Bueno, después de estos minutos musicales... A lo mejor... ¿Es de noche o es de día? Es de día. Oigo a la gente hablar. Si hay algo nuevo, lo hacemos. ¿Has probado el famoso bol de ternera de Umi? No hay nada nuevo. Solo está disponible por tiempo limitado. Espera, a lo mejor sí es nuevo. ¿Qué va? ¿Es nuevo? Sí, pero solo sirve en otoño. Todo el mundo está como loco por ese plato. No es otoño... ...aún, técnicamente. Últimamente muchas cenas han sacado productos nuevos. Manga Star, por ejemplo. Manga Star es el sitio de los programas que justo ayer cogí los programas nuevos. Mira qué bien. ¿De verdad que no te has enterado de nada? ¿Vives en una cueva o qué? Al parecer para este partido hacen cosas nuevas. Justo me enteré ayer. Mira qué bien. Ha sonado la primera campana. ¿Qué piensas, Yamagishi? ¿Tú sensas algo? No. ¿Por qué no te hablas, tú solo te asustas. Nosotros no estamos tratando de mantenerse a la presencia. Solo queremos evitar la confronto inmediata. ¿Cómo estás, Shidori? ¿Cómo estás de nuevo? ¿Por qué estás tan acostumbrado en ella, Junpei? ¿Has dicho algo? No una palabra. Dejame hablar con ella. Diori. Tú estás muy emocionado en esto. ¿Todo está bien? Bueno, sé que me atacó. Pero... No sé, no puedo... No puedo... No puedo salir de mi cabeza. Por favor, déjame hacer esto. ¿Primera vez que hace eso? ¿Primera vez que hace eso? ¡Oh, jeez! Desperados. Desperados a llamar a desperados medidas, supongo. Bueno, vejame si puedes llegar a ella. Me he hecho. Me he hecho. Me he hecho. De nuevo, sigo sin verlo. De nuevo, sigo sin verlo. No he hecho mis amigos, pero... De nuevo, sigo sin verlo. No he hecho mis amigos. ¿Qué haces? Buen chico. 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 Es correcto que Coromaru se siente ahí al sol. Es batman. Ahora lo comprendo un poco mejor. Hmm. Somos amigos, soy su líder. A ver, bueno, líder de boquilla. Hay muchos... Muchas cosas que no me están permitidos hacer técnicamente como el líder, pero no me vamos a poner a explicar esto porque tardaremos más de media hora. Somos amigos. Depende. Uh, coraje, guay. Buen chico. Aunque ahora solo un punto. Porque la carta esa no vale para nada. Solo dura un día. Por aquí hay unas flores muy bonitas. Parecen frescas. ¿Son para honrar la memoria del sacerdote? Pues claro. Por marido y yo hemos vuelto juntos a la residencia. Uh, mis cosas que no voy a usar. Gracias, Tanaka. Siempre podemos contar contigo. ¿Qué tal el día? Probablemente ya hayas visto el mensaje que envié, pero tengo que pedirte un favor. Sí, he visto tu mensaje. Es sobre Amada. Solo es un presentimiento, pero diría que ha estado un poco de preúntimamente. Podría salir a ver cómo está cuando puedas. Estará en su habitación. Ah, creo que quieren que comience el vínculo del chiquillo también. El vínculo falso. Y ahora que lo pienso, verduras. Así que lo primero es lo primero. Mucha gente quiere quedar. El plan es periodo de excusa de recoger setas. Matsutake. Las reservas turísticas se están disparando y nada. Ok, nada por aquí, nada por allá. ¿Qué mensaje dices que me has enviado? Si te digo que me ha llegado el spam, ¿te lo crees? Hay muchas cosas que no comprendemos sobre Chidori. Además, es curioso que Lucía no pueda percibirla. Ahora mismo no está estable mentalmente. No puedo imaginar por lo que está pasando para llegar a autolesionarse. Eh, llamar la atención mayormente. Está en esa época. Sí, míralo. Doble exclamación. Vale, pues nada. Hacemos el chiquillo y la próxima vez sí que hacemos... Ah, por Dios. Danaka, no me... Me preocupo un poco, Amada. Desde que empezó el segundo trimestre parece decaído. No me cuenta nada, así que... Esperaba que te pasabas por su habitación para ver cómo está. ¿Podrías hacerlo? Vale, pero llama antes, por si acaso. ¿Sí? Tenemos muchos falsos vínculos que nos quitan todavía más tiempo en este juego. Quería hablar contigo. ¿Cómo estás? De nuevo. Estas dos frases son lo mismo. Quiero que tengamos esa charla de cosas que hacer y no hacer con robots. A ver, estoy preocupado por tu estética. ¿Por qué llevas siempre la chaqueta esa que parece que vas a ir a pescar? Explícate. Si así, gracias. Pero estoy totalmente bien. Menos mal. No te fuerces. Siempre puedes venir a hablar conmigo. Pero siempre que me vengan bien a mí. No a ti. No te preocupes. No te preocupes. Depende, ¿invitas tú? Hay gente que le daría coraje a aceptar dinero de un niño, pero no es un problema que tengamos nosotros. Chiquillo, no hagas cosas. Estate quieto. Sorry for asking you to go out all of a sudden. I just wanted someone to come with me. It's a little intimidating going to get food by myself. People tend to stare when they see an elementary school kid like me out on his own. Your order. Dos de la casa. Dos normales. Un ramen infantil, ¿eso existe? Ante la duda se pide lo de la casa. No sabes si tienes menú de la casa, pero quedas guay si le acaban teniéndolo. Dos especiales vienen de la casa. Parece que es la cosa que te gusta, ¿eh? Gracias por la orden. Entonces, vi a algunas personas de nuestro dorme que pararon aquí un tiempo atrás. Como Sonata-san y ese hombre que recientemente se juntó. Aragaki-san. ¿Ves aquí también con ellos? ¿Qué tipo de cosas te hablas? Ah... Oh, sorry for asking something so weird. Definitivamente no hablamos sobre padres muertos, si es lo que te preguntas. Todas. Aunque es un tema que tenemos todos en común. Incluso un caballo que no tenía que haber usado hoy, pero fíjate. Chiquillo, no es por leer la historia. En invierno, pues anda que no queda. ¿Te gusta la serie? ¿De qué va? Parece interesante. No hagas como que no la has visto nunca, protagonista, por Dios. ¿Te gusta la serie? ¿De qué va? Parece interesante. ¿De qué va? Del poder de la amistad y esas cosas. Lo de siempre, maldita sea. Grábala, pero luego me la pasas a mí también. Lo de siempre, bueno. Sí, es. Esto es gran noticia. La sub&% son. Normalmente puede hacer tanta impresión, pero hay una teoría de que es en realidad más fuerte que el Hawke. ¿Qué? He... hardback from a friend. TV shows like that seem to be popular in my class. I only watch them. So I have something to talk about. Wow! Anyway... It's been a while since I've enjoyed a meal like this. I guess it's because I'm meeting with you. Chiquillo, deja de intentar no ser un chiquillo. Pues vale. ¿Estás en el camino de casa? Nosotros también. Nos acabamos de comer. Oh, ¿estás de la misma clase, Amadakun? Sí, es agradable conocerte. Oh, sí, Amadakun, tienes que participar en el torneo de fútbol 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 de fútbol. Ya, además que el chiquillo de esa edad, a mitad en voz alta, ¡ah, tú eres mejor que yo! Es sospechoso. Seguro que es un agente infiltrado. Estoy segura que Amadakun tiene mucho que pasar. ¿No es cierto? Oh, no, está bien. Estoy desculpa, por favor, excusa. Deberías ir a casa también, Amadakun. Home. Padres, ¿eh? Quien los tuviera. O eres protagonista o tienes padres. Elige, pero no puedes tener las dos. ¿No te gusta el fútbol? ¿No os lleváis bien? Ah, un poco repelente el chiquillo, pero bueno, tampoco parecía tan malo. ¿No os lleváis bien? Ya, vamos una vez al mes. Tampoco es que sea un horario, ¿sabes? Muy exigente. Ya, tú por si acaso no intentes... No vayas a hacerte cosas... A hacer cosas raras por la noche en la hora oscura cuando no te veamos, ¿eh? Que te conozco. Que conste que te estoy vigilando. Me he despedido de Kenny y he vuelto a mi... Habitación, supongo. Siento que he aumentado el intelecto. ¿Por ir a comer ramen? ¿Y hablar de los Neo-Federman? Bueno, eso sí. ¿O de los Phoenix Rangers esos? Vale. Ahora es cuando. No hay más eventos, ¿verdad? Eh, Ani, perdona que haya estado ausente, pero no puedo dejarla sola. No me preguntes por qué. Porque se corta, ya lo sé. Si... Sé que va vestida de gótica. Eso viene con ciertos... Bonus, digamos. ¿Lo conseguirás? No te estreses. O ni te rayes, como les gusta decir aquí, por algún motivo. Eh... Da por ellos. Sí, gracias, colega. No me lo puedo creer que este vaya a conseguir a pincharse a Chidori antes de que nosotros podamos empezar los vínculos con las otras tres. Y tú, robot, deja de mirarme. Las claves han terminado por hoy. John Pellas le ha ido al instituto. Se ha ido al hospital. Últimamente parece algo inestable emocionalmente. Bla, bla, bla. Sigue siendo una tostadora. Ok, ahora sí. El próximo día, vínculos. Sacar personas y esas cosas. Uy, parece que hay bastantes... ¿Cormar otra vez? ¿Deberías pasar el rato con él alguna vez? Si no, hago otra cosa últimamente. Bueno, pues el próximo día, más perro. Pero luego, vínculos de verdad, lo prometo. Como ahora tenemos tantas opciones de vínculos, vínculos de mentira, con los compañeros masculinos del equipo, pues no me dejan. Pero me suben estadísticas para ir con los vínculos que nos faltan, que eso sí. Pero bueno, próximo día sí que hacemos vínculos de verdad, si me dejan tiempo los compañeros. Están muy exquisitos últimamente. Nos vemos entonces. Se acabó por hoy. Adiós. Adiós.